Ok, maníaco, el gerbe, 2014, Sismon Records, con sentimiento, para ti Quiero estar contigo ya, y no irme de ti jamás Tú no te arrepentirás, eres para mi especial Que yo estaré por siempre, atentamente, siempre el mismo delincuente Estoy consciente, que hace mi mente, no te preocupes, no le hagas caso a la gente Hasta el final, como tú no hay otro igual, yo prefiero estar contigo que con la pandilla andar Si no juego de azar, ya voy yo pasar, y que me hipnotice, siento la brisa del mar Y al caminar, con quien yo me fui a tomar, con una chica muy bella que del piso hace volar Yo prefiero estar contigo, para ver que yo consigo, pero de necio le sigo, porque amarte es mi castigo Te construí un castillo, porque tú me sacas brillo, tú no te preocupes, te defiendo con cuchillo Si me dejas chillo contigo, la paso chido, ya nunca me mido, por eso a estrella le pido Y no ha cupido, porque ese cabrón no cumple, y dile tu amiguito, pues mejor que ya le zumbe Que yo estaré contigo, oye mi amor, no te preocupes, te sigo Quiero estar contigo ya, y no irme de ti jamás, tú no te arrepentirás, eres para mi especial Que yo estaré por siempre, atentamente, siempre el mismo delincuente Estoy consciente, estás en mi mente, no te preocupes, no le hagas caso a la gente